a cómo eliminar una imagen pero que tú hayas subido, cómo eliminar una foto pero que tú hayas subido es bastante fácil, primero que nada pues obviamente tienes que ir a tu imagen la seleccionas para que te aparezca lo que es la imagen completa y lo siguiente que tú tienes que hacer es irte aquí a la opción en donde dice opciones le presionas y te vas a la opción donde dice eliminar esta foto en caso pues obviamente que no te haya gustado cómo se subió, de que tuviste problemitas al subirlo o cualquier cosita, le das aquí a la opción eliminar y te cargará esta opción en la cual tú le vas a dar a la opción eliminar como dijimos y lo siguiente es de que tú te vas a salir, vas a actualizar tu Facebook actualizamos y como tú notas este está al principio entonces ahora ya no va a estar aprovecho para decirte que pues por favor apóyame con un like suscríbete al canal o comenta positivamente o una crítica constructiva sería genial así que nos vemos en el siguiente tutorial así que nos vemos en el siguiente tutorial